Somos una gran familia, una gran familia que vamos a ir a buscar y a conseguir retos y cumplir retos que es lo que más nos interesa a nosotros. Muchas gracias por esta segunda característica. La tercera un poco personal. Hoy me fui a desayunar con unos amigos y todo allá al Pozo de Imala a las 5.45 de la mañana para que no digan que no le madrugo como buen ranchero. Y me decía, doña Lupita, si me lo permiten, me decía, cuando ya se despidió de todo, me dice, Arturo, no se te olvide una cosa. Aquí en Sinaloa no hay chapo que no sea bravo. Entonces demuéstrales, es que les quiero demostrar a ustedes que voy a ser bien bravo, que vamos a ser bien bravo, que vamos a sumar todo lo que se vaya a sumar y que van a estar orgullosos de nuestro trabajo. Te lo vamos a demostrar. Les quiero mucho. ¡Arturo! 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 ¡ No, no, no.